Un trabajador de telefonía recibió una fuerte descarga eléctrica y quedó atrapado en medio de peligrosos cables. Los bomberos tardaron hasta 20 minutos en su dramático rescate. Tuvieron que utilizar una retroexcavadora para su rescate. En medio de la maraña de cables estaba inconsciente Jesús Cernaliza, trabajador de una empresa de telefonía que realizaba labores de mantenimiento. Los transeúntes observaban atónitos como su cuerpo era desenredado en el aire. Algunos testigos lo vieron trabajar con normalidad sobre su escalera amarilla, hasta que de pronto el sonido de una fuerte descarga los alarmó. Un mal movimiento del codo antes de bajar hizo que se topara con un cable de alta tensión. Estos videos fueron grabados por vecinos de la avenida Buenos Aires en Puente Piedra. Durante 20 minutos, el trabajador de 40 años permaneció desmayado en un lugar sumamente peligroso. Los bomberos y serenos del distrito unieron esfuerzos para salvarle la vida. Su cuerpo fue bajado con la retroexcavadora y llevado de inmediato en una ambulancia del SAMU al hospital de Puente Piedra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!